vamos a por otra a ver mira el número 4 con otro color el 4 es mi número favorito por una tontería porque yo siempre he hecho mucho deporte y competía y ahí me daba mucha pena que a los tres primeros dieran un premio el cuarto se quedará afuera porque el cuarto del pobre que casi roza el quinto ya lo tiene asumido porque me quedé quinto pero el cuarto es como el que podría haber estado ahí pero no estoy me parece como tan frustrante que me quedé con el 4 como el número favorito pensaba que me ibas a decir porque tengo cuatro hijos no 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 el 4 es porque me da tanta pena el que se queda en cuarto lugar prefiero quedarme en la séptima que el que la parte de la parte es como y casi tenía las puertas encima ni siquiera suba el poder por eso pues nos ha tocado que hacer es el tema de la colaboración en el hogar que importante no los padres muchas veces preguntan pero a partir de qué edad a partir de qué edad pues es que yo creo que a cualquier edad más o menos que tengan un poco de autonomía en el movimiento de dos años uno se puede poner con ellos a agarrar la ropa sucia acompañarlos al cesto de la ropa sucia acompañarlos a recoger juguetes y meterlos no y yo creo que que vayan cada uno cogiendo ese protagonismo y esa responsabilidad esa responsabilidad en casa y yo creo que un punto muy importante que yo creo que vamos a discutir o algo que estamos muy aburridos algo muy importante es implicar aquí a la pareja los niños tienen que ver no lo que les decimos que tienen que hacer sino lo que hacemos y lo que hacemos en casa es esa colaboración y que no hay uno o una que se escaquea y que ambas partes colaboran por igual y ser ejemplo y ser ejemplo para yo recuerdo no tiene nada que ver con lo de los que hacer es del hogar pero recuerdo una vez uno de mis sobrinos hace muchísimos años íbamos a un sitio y vamos como en cuatro o cinco coches y de repente nos miró y dijo porque todos los coches los conducen hombres menos el de la tía que lo conduce ella me llamó la atención precisamente que hubiera solo uno en el que porque todos teníamos también carne la verdad claro y es cierto que tú has dicho cuántas veces el tema del hogar asumimos nosotras el rol de es mío me toca a mí sí y los niños no están aprendiendo no claro exactamente incluso para repartir las responsabilidades a veces es más la madre la que va detrás muchas madres en la consulta dicen es que yo tengo el rol del poli malo así mi marido tiene el del poli bueno él venga a jugar al trabajo y sólo se pone a jugar exactamente no y claro pues ellos también aprenden ese esa diferencia de roles pero esto va como lo de la responsabilidad si tú no la sueltas el otro no la puede coger claro es importante delegar cuántas veces como madres estamos diciendo es que yo siempre a mí me toca siempre y sin embargo cuántas veces estamos realmente soltando es que si yo suelto no lo hace nadie y lo que decíamos en otro vídeo el tema de las consecuencias si tú pruebas y a la gente se le olvida porque muchas veces el problema no es que tus hijos o tu pareja no lo quieran hacer es que se les olvida por lo que decíamos antes de los hábitos no pues igual hay que darles un margen y que vean cuáles son las consecuencias yo recuerdo una vez que el domingo ellos tienen que recoger aquí en las vajillas y a mí el domingo por la mañana me gusta ir a nadar yo recuerdo que llegué a nadar y ahí no había recogido nadie en la vajilla y estaba claro como no se ha recogido la vajilla pues tampoco metemos lo que está sucio adentro y yo pensé bueno ahí se va a quedar y aguantar agua y tengo mucha paciencia y a las dos me dicen oye qué hambre tenemos que vamos a comer hoy digo anda digo pero es que yo no puedo cocinar hasta que no hayáis recogido la vajilla y esa semana ese día comimos mucho más tarde mucho más tarde con el hambre que supusiera para todos pero se tuvieron que dar cuenta que había que hacerlo pero para eso uno tiene que ver cuáles son las consecuencias sino si llegas rescatas y si rescatas al final la gente sabe los hijos en este caso saben que alguien va a llegar y les va a rescatar en otro lado pues daría para otro vídeo hablar de esto también que has comentado de lo de la pareja cuando las mujeres decimos es que ya no se lo debería pedir es que ya lo debería de saber por qué le tengo yo que decir que haga no cuántas veces nos pasa claro porque lo comparamos con nuestra bueno pues con lo que traemos nosotras interiorizado y pensamos que ellos también lo tienen interiorizado pero que no lo hacen porque no quieren eso pero es que no es así es que muchas madres en su casa les ha hecho todo entonces no tienen interiorizado a lo que nosotros lo que nosotras tenemos y la edad de a qué edad de empezar con los quehaceres del hogar a colaborar yo siempre digo lo mismo que no hay una edad de hecho los niños cuando son pequeñitos es cuando más quieren colaborar si estás pasando la aspiradora y viene y mamá y yo también y te ayudo y vas a hacer una tortilla yo casco un huevo y no quiero comer con cáscara o sea que y sin embargo poco a poco vamos anulando ese deseo de ayuda y se nos olvida que no tiene por qué tener una edad cada uno lo que puede hacer pues si estoy recogiendo la ropa y se me cae un calcetín pues le puedo decir llévame tú el calcetín a la lavadora y que vayan viendo cómo pueden ayudar y luego yo creo que es importante bajar nuestro nivel de exigencia porque si nosotras esperamos que ellos hagan las tareas como las hacemos nosotras o nosotros con la misma el nivel de perfección después de estar tantos años entrenadas en ello va a ser muy complicado entonces igual hay que bajar ese nivel de exigencia dejar las cosas bueno pues como medio estén el mejor hecho que perfecta exactamente y darles las gracias por colaborar que luego muchas madres dicen pero dar las gracias no es obligación ya pero a todos por nuestras obligaciones nos gustan que las personas sean agradecidas por nosotros y yo en casa pues tengo la obligación o el placer porque me gusta cocinar de cocinar y cuando mi hijo me dice mamá esto está buenísimo yo me siento bien o sea me dan más ganas de volver a cocinar pero cuando te sientes bien claro te comportas bien exacto ah